Hola niños y niñas, ¿cómo están? Hoy vengo a presentarles cómo utilizar nuestro tapete o alfombra para trabajar aquí, en el suelo. Para eso necesitaremos un tapete o alfombra que ustedes puedan tener en casa, que sea pequeño. Observe el tamaño de esta. Es así, pequeña, para poder utilizar. Pero, ¿cómo vamos a utilizar esta alfombra? Recuerden que tenemos que tener también un proceso para desplegar y guardar nuestra alfombra. Y es la que les voy a mostrar ahora. Cuando nosotros queramos ordenar una alfombra, guardarla o enrollarla, vamos a hacer esto. Tengo aquí nuestra alfombra o tapete. ¿Y cómo vamos a guardarla? Cuando ya no la necesitamos y es momento de ordenar, vamos a enrollar la alfombra. Enrollar. Y se hace de esta manera. Nos colocamos a un extremo de la alfombra y vamos a enrollar, estiro. Enrollo, estiro. Enrollo, estiro. Enrollo, estiro. Enrollo, estiro. Enrollo, estiro. Y así vamos haciendo este ejercicio hasta terminar de enrollar nuestro tapete. Enrollo, estiro. Enrollo, estiro. Enrollo, estiro. Enrollo, estiro. Observen. Ya está enrollada nuestra alfombra o tapete. Y tomándola, con las dos manos, la vamos a guardar a su lugar que corresponde. Cuando necesitamos utilizar nuestro tapete o alfombra para realizar algún material, lo único que debemos hacer es colocar nuestra alfombra, que ya está enrollada, sobre el suelo, en el lugar de trabajo, y vamos a estirar. Vamos a ir deslizando nuestra alfombra. La deslizamos completa hasta que quede ya estirada nuestra alfombra o tapete. Y así podemos colocar nuestro material o trabajo encima de ella y comenzar nuestra lección. Cuando hayan terminado, simplemente es momento de guardar. Muy bien, niños y niñas. Ahora que ustedes ya han aprendido a enrollar y desenrollar su propio tapete o alfombra en casa, gracias a esta presentación, los invito a que ustedes puedan hacer esta actividad en el hogar. De desenrollar y también de enrollar su propio alfombra o tapete. Enrollar y estirar. Enrollar y estirar. Así como hemos aprendido hoy. Espero sus evidencias, fotografías, videos o comentarios de este trabajo que vayan a realizar en la casa. Así, nos vemos en una próxima lección. Que estén muy bien. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!